¡Muy buenas Hasters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Reaper y hoy va a ser un vídeo bastante corto, o al menos espero, porque no tengo muchísimo tiempo para grabar. Así que vamos a seguir con las misiones secundarias, ¿vale? Antes de la gran cita de Gold Souser y hoy tenemos que hacer Cañón Cosmo, Nivel y Corel, ¿vale? Así que aquí estaría la primera y sería esta. Iba de camino al Valle, donde empezó a perseguir con un monstruo. Bueno, pues venga. ¡Vamos para allá! Creo que está en el ladrónomo mapa. Ah, no, es aquí. ¡Uh! Vale, pues nada. Eh... ¡Venga, va por aquí! ¡Venga, va! Vale, aquí está el viajero, así que ya... ¡Venga, vamos! ¡Venga, va por aquí! Me parece que podrías usar algún tipo de ayuda. Espera, GJ? ¿Qué estás haciendo aquí? Ha ha, es bueno verlo también, Yuffie. Y... ¿Quién es esto? Oh, esto es GJ. Él era de Avalanche HQ... el... 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 Es realmente un pequeño mundo. ¿Hm? ¿Dónde estás algo? No, solo... feliz que estás bien. Seré honesto, cuando me sentí a la lluvia de Shinra para descargar el Sector 7, me estaba bastante sceptical. Pero después de que yo y yo partamos, me conté a HQ sobre todo lo que escuché, y me sentí a asegurarse de que mis amigos se salieron en tiempo. Y... la mayoría de ellos lo hicieron. Pero... no todos. Tienes tantas vidas que podría haber salvado. Nunca olvidaré la vista de la lluvia de la lluvia que se cayó. Me hauntó por siempre. Me hauntó que me lliro de la lluvia de la lluvia. Se le va a asesorciar el... Las que me llipeé en la lluvia. ¿Qué te hauntó en la lluvia? Si crees que la lluvia de la lluvia de la lluvia. Desde que se me llipeé en la lluvia de la lluvia de Juvia. Ya me lliro de la lluvia. Nos fuimos juntos después de que nos fuimos a Midgar. Ellos decidieron quedarse en Cosmo Canyon. Dijo que querían que se arregle en su planetología. Aunque no sé cómo bien eso va para ellos. Todos los tres parecen muy bajos. Espero que están bien. De hecho, ya que la fecha nos dejó de volver juntos, ¿puedo pedirle un favor? ¿Vale? Vete, me salió afuera de este gran fiend. Me puse el pedal a la metal, tratando de escapar, y, bueno, ahora estoy pagando el precio. Estoy seguro que el chico todavía está aquí, en algún lugar. ¿Mindos, ah, fumar de él y tomarlo? ¿Vale, ah? Yo supongo que podría ser persuadida, siendo como somos amigos. Pero no esperas que me levanten un dedo a la libre. Just name your price. Y tú tienes un deal. ¿Cómo encontramos esto? Cuando no se arregla, está escondida. Así que podría ser en la underground. Pero, debería ser fácil de arreglar con uno de esos detectores vibración que los Moogles senten a su compra. ¡Ya por fin sepa qué coño va a servir el sismógrafo! ¡Qué monstruos! ¡No he pensado nada! ¿Lo quieres decir esto? Para el sismógrafo detecta los temblores provocados por el paso de los monstruos de su suelo y permite precier dónde va a salir a la superficie. La intensidad de los temblores es proporcionada su cercanía al monstruo. Dos círculos concéntricos azules aparecen en acercarse. Si te alejas, serán rojos. Sigue la pista el monstruo para provocar que salga. Tengo que mirar que salga. no está para allá no 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 vale, va disminuyendo cada vez, si te das cuenta, se va haciendo cada vez más chiquitito vale, vale, estoy más cerca y si que voy a estar así recorriendo otro canio en Cosmoor nada, no, va a estar por allí no, en serio, estoy viviendo en las putas cuatro direcciones y no puede ser que me esté equivocando vale, parece que muy bien joder a que va a estar donde el coche bueno, aquí no ¡Gracias! ¿Y si está por aquí? ¡Me imaginaba! ¡Mirante! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Va la combate! Guau! ¡Ya los habían todo visto! ¡Hasta la paleta! ¡Ya los tenía todos vistos! ¡Suscríbete! 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 Vale Ok, aquí ya no creo que esté bien A ver, aquí vamos a chismámonos otra vez A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vale, ¿tenemos más misiones aquí? No. Pues si no hay más misiones, nos vamos a nivel. ¡Hala! Mira, mejor. Nos hemos quitado uno de encima ya. Ahí, entramos dentro y vamos a... ...al hotel lo primero. ¿Qué será el hotel? ¿Qué será el hotel? Sí, ok. Vale, pues vamos a ver qué misión nos dicen que hay que hacer aquí. Últimamente llegó el lamento de una mujer que proviene de la mansión Siento. No será un fantasma, ¿no? Pero es que me pica la curiosidad. Bueno, pues venga. Entre un llanto y una canción. Vale. Ah, vale. Tengo que hablar primero. No creo. We're back again, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esta vez? Soy el manager del manor solo en papel. No sé nada de nada sobre ello. Recuerdos indican que fue construido como un facility de investigación, un país que tomaba de la ciudad de Xunra en los próximos días. El trabajo que se llevó a la facility, por lo tanto, fue aparentemente bastante sensitivo. Prácticamente todos los detalles han sido redactados. Realmente te hace preguntar qué están intentando conceder. Por lo tanto, has pasado mucho tiempo dentro de Xunra Manor. ¿Qué haces ahí? Nosotros... necesitamos usar el término. Eso es todo, ¿no? ¿Por qué te preguntes? Bueno, tú ves, desde tu visita, he escuchado esta voz extraña. Una mujer, que viene de dentro. Sé que esto suena crazy, pero... ¿No crees que es... Haunted, ¿no? No, ni siquiera. Sons, eres el manager. ¿No es tu trabajo para investigar? No, no, no tengo la posibilidad de poner un choc en el interior. No importa, sé lo que he escuchado. No fue solo el viento que arraste a través de los árboles en la noche. ¿Qué? Alguien estaba llorando, casi musicalmente. Suena como una mujer llorando. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que así. Y dado que no escuché una cosa hasta que tú fuiste dentro, es claro que hay una conexión. ¿Por qué no tomarme alguna responsabilidad y investigar por mí? Creo que voy a salir de esto. ¡Hey! Venga, va. Y se puede ir directamente, ¿verdad? Sí, ¿no? Igual va a hacerme todo el camino andando. Teniendo el transporte rápido. Vale, venga, va. A ver qué pasa. Bueno, no escuché una cosa maldita. Así que... El caso cerrado. No necesito que nos mantenga nuestra bienvenida. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo? Cuidado. Cuidado. ¿Tú escuchas algo que no escuchas? Lo siento debajo de nosotros. Bueno, no siento nada. Pero tú sabes este lugar mejor que nosotros. Si estás dispuesto a dirigir, nos seguimos. ¿Qué significa, nosotros? Fear. Me. Me. ¿Yo? Me? 情aba? Te... Yo no me he le doido mucho el día de mi vida. Me he even Tokyo si el primer orthomino sea más brillo en el día, claro que tú el, somos razón. Por supuesto que no. Además, no sería nuestro primer encuentro paranormal como el giro. Ellos eran los gatos, creo. ¿Qué fue eso? ¿Has escuchado, ¿no? Sonido y claro. Dame un segundo. Quiero hacer una cosa a ver si puedo. Voy a cambiar temporalmente a Tifa por Yuffie. ¿Vincent? ¿Qué es lo que pasa con él y Sephiroth? ¿Cómo se conoce él? El Bondo es unico. Lo que me preocupa en parte de los malos que se ha desarrollado. Tengo muchas posibilidades para destruirlo desde el mundo. Sin embargo, no puedo sacar el trigo. No te pierdas. Oh? No. No sé si puedes matar a él. Y incluso si puedes, creo que él va a estar con ti. De alguna manera. Hmm. Es bastante el rostro. Espera. ¿Vale? 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 ¿Por qué? No, no. ¿Puedo platicar de mami o no. un barrette está acojonadísimo eh no hay, no me quedo ¡Soy, la sigla! El simulador está a frente. No podemos volver a ir más a finalizar el estudio. ¡Vamos a suerte. ¡Suscríbete! Vale, evaluación de batimiento de objetos aéreos. No, pues nada, pues... Con mi grupo de siempre, entonces. Vale, que están llorando por aquí. Y el ruido, pues me bajo. Oh, no. ¿Por qué están jugando? Ah, está súper fácil. El nivel 47 dice. No sé, en el primer sitio. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que las armas incógnitas resucitaban. Bueno, pues nada. Capacidad de combate. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Kinfle vulnerabilidad tres veces. ¡Gracias! A ver a este. Y este débil al fuego. No es ciencia. No es ciencia. Just take the lead. Neid mi help, do ya? Give em hell! Here I go! How about these no-footers! How about to destroy or arrest me? To deal with that. About damn time! Venga, sigue, sigue Dejadme Dejadme Dejadme, dejadme Dejadme, dejadme Lo seguimos Pero no hemos conseguido uno Hay que reintestarlo Lo intentamos de nuevo, porque ya sé lo que tengo que hacer Mamón Ya sé que el tiempo es lo de menos Porque el tiempo lo puedo conseguir sin problemas No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, no la建za ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad que para el tema de vulnerabilidad es mucho mejor tener a Tiffa que a Yuffie. Tiffa con la boca fluida puede ayudar bastante a subir la barra de vulnerabilidad. ¡Venga! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Of! ¿Tú me asustó? Simplemente restos sigues. Tengo que concentrarme. P�� Onun tú, imagino que te hicieras hasta llegar! ¡Verdad, no todos los participantes leyes! Solo los mejores, los escuarios entre los entes, que por ti survived. ¡Pensas de ser muy orgulloso! ¡Pらい de eso, estoy feliz por tu sucesso! ¿D Brian Delgado? ¿Qué te preocupes? Para que se acerque. Como un token de mi apreciación, he preparado para ti un regalo. ¿Eso es lo que todos hemos escuchado? ¡Tienes que me llenar! Aquí está, tu final de la prueba. Debes que enfrentes a esta feina en combate y se mueren triumfante, o die. Allow me. Vale, Dranavagna. Deleas al cielo. ¡Deal with that! Need my help, do you? ¿Qué te preocupes? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y si va a empezar a Kirie ok, ¿dónde va a estar? el chiquito de la playa vamos, pues nada, vamos para allá ¿le van a dejar entrar así o voy a tener que cambiarme? no, me dejan, ¿no? sí está así estaba por aquí, ¿no? sí era Kirie, ¿cómo lo sabía? ah, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡ALtluso 3! me encanta ok i sí si nos vamos a síntesis y al cebo legendario tengo que cargarme al garimatazo y al tentáculo vamos allá vamos allá flamenco el garimatazo era aquí no era, aquí era el tomberí es verdad el garimatazo era aquí el garimatazo era aquí pues venga, vamos vamos a cargarnos los let's go vamos a cargarme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! joder, no puedo o que, nada, tengo que salir, ahora, vale, ya tengo el cuerno, pues ahora nos vamos a por el molde, en la región de con caca, primero voy a descansar aquí, vale, ya nos encargamos del molde, porque va a ser sencillito realmente, pero bueno, lo que sí es cierto que ahora sí tengo que cambiar el equipo, vale, tengo que poner otra vez a Yuffie, porque los ataques a distancia de Yuffie me van a ser mejores, bueno, venga, va, sí, era aquí, curaría, no, sí, pero venga, vamos vale, voy a hacer el cielo deal with that deal with that yeah you're up here i go no that one, did ya no 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 venga, va, volvemos a la región de Corel venga, va, volvemos a la región de Corel ¿Ahora sí? Vale. A ver, creamos el cebo legendario y me imagino que se entrará por aquí. No, no, no. ¿Vale? ¡Nos tenemos que lorarlos! ¡Vamos ver si esos malditos cobran el bait! ¡Nenga! ¿Hm? ¡Algo de legendas! ¡Esta bait es un maldito! ¡Oh sí! ¡Se me ha olvidado hacer nada! ¡Vale! Ataque a su habilidad elemental va a causar fatiga. Si el 100% de daño de elemento rayo reduce la frecuencia de sus ataques. Pero si es vulnerable, ¿eh? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bundle up! ¡Gracias! ¡Bout damn time! ¡Suscríbete al bello! ¡Asaporto la baía! ¡Suscríbete al bello! ¡Suscríbete al bello! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡No! ¡Esto tiene que ser una broma! ¿Cierto? ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¿Por qué preguntarías a ti, mi propio compañero de negocio, para que me salga? ¿Qué hice mal? ¡¿Qué hice mal? ¿Tú no has hecho nada? Piénsalo, seguro que lo adivinas. Ok, ok, fine. I won't call myself a merc anymore. But the mayor does technically owe me for this job, so... Do you wanna die? Forgive my granddaughter for questionable sense of humor. Grandma? I was taking some time off to enjoy the sun when I heard a merc was in town. Figured I'd pay him a visit and... Well... If Cloud hadn't come to your rescue, young lady, you would have been a goner. Don't be fooled. That mayor's no model citizen. He's as wicked as they come. You need to pick your targets at care. Yeah, yeah. You've pulled me a thousand times. Make it a thousand and one, cause you still don't get it. Look, I'm doing my best out here, okay? It's just that some things are beyond my control. You're the one who doesn't get it. No matter what I try, every single time, it's... I wouldn't do that if I were you. Ugh. Kyrie. You know I only want what's best for you. And if you're to be the next guardian angel of the slums... Honestly, I kinda get where Kyrie is coming from here. Parents want kids to listen to them cause they know what's best, but they don't. They just want us to do whatever they tell us. And that really, really sucks, you know? Hmm... I've always looked up to the guardian angel of the slums. But that's your thing, Grandma. Not mine. And no matter how much I wanna follow in your footsteps and make you proud... I can't. Because I'm not you. I'm me. I don't know. You certainly sound just like me. Oh? Ah... Forgive me, dear. I know I shouldn't push you. Or nitpick your technique. So how about this? We work together as partners. Equals. Sound fair? Now then, shall we head home? The people need us. Okay. Let's go. In any case, thanks for looking out for my little Merc. I'll be taking her back to Midgar. Try to make sure she stays there. Trying's about all I can do. Thank you for stepping in back there. I was just so pissed I had to say something. Stay strong. You too. Girl power and all that. Come on, partner. Coming. Actually, let's say we move for one last job before we leave. Oh, I've got an idea. You see, I dug up a little dirt about that mayor. Just a little? So, what do we do now? We go and tell the mayor we took care of the Merc. Just like you wanted. And... I'm pulling, right? Oh, come on. Oh, come on. I'm pulling. I'm pulling. I'm pulling. Okay, let's move to the hotel somewhere. Tour coach to Del Sol in style with our wheelies. Grab a material pop. Give your checkplands a magical infusion. Come on. Hang on. There you are, friends. I heard you ran that loose swimmer out of town. I would have preferred a more final farewell, but she's gone and that's enough. As a token of my thanks, accept this reward. Sir! We've got trouble! See for yourself! We even got the secret safe. It's empty! What? You better head back! Hey! Hey! We hereby bequeath your ill-gotten gains to the more deserving masses. We hereby bequeath your ill-gotten gains to the more deserving masses. And it's signed the first and third guardian angels of the slums. Radiant saviors of the suncast. No way! You go girls! Ya te digo. Hay nuevos encargos disponibles. Su puta madre. Ah, bueno, vale. Que es esta. Vale, pues bien podemos competir en la copa de oro. Estoy que no me lo creo. Venga, la plaza chocó en cuanto lea este mensaje. Bueno. Eh... No, no. Hay otra, sí. ¿Y dónde está la otra misión? Pues no me da tiempo ya hacer más. A lo mejor está en Corel. Vamos a ver si está en Corel la misión. Sí. Sí. Alecina el comodín. Ganar el premio que ofrece ganarse una vez su fiesta. Pero no es capaz. Estoy use con las flores de engañar. No voy a recontarme con ella. Mercenario. ¡Va va va! vamos a probar vamos a ver qué quieren a ver si la misión es cortita si fuera cortita pues no me importaría y por aquí no se puede ir tampoco verdad pues empezamos bien el camino está jodido para llegar vamos a ver ahí está el tío ¿Vale? After you guys left Wall Market, I started asking Rod. Hoped one of her friends might know something. Shouldn't have bothered. Even if they did have info, they're not dumb. They wouldn't dare blab to a former cloneo crummy. But I was able to find out she wasn't in Midgar anymore. And ever since then, I've been moving from town to town. Looking for leads. So the thing is, Gus is running a special competition. And the woman is the prize. Word around the Dust Bowl is she fled here from Midgar. It's just a hunch. But I think she might be who I'm looking for. She's a prize? That's sick. Gus is a real piece of shit. To put it mildly. You do that? Monsters did. Gus is calling you to party, but... It's an excuse to see blood. Lots of it. He pits people against fiends. And his money's on the ladder. I lost. So this is where you guys come in. Join the party, win, and free that woman. It's still a murk, Archie. No reason not to. True. Please. We'll do it. Hmm. We'll do it. We'll do it. Hmm. So you know. Need a team of five to sign up. In the ring though. It's one on one. And humans only I'm afraid. I'm counting on you. And so is the woman. If anyone can put Gus in his place. That's Walmart's raining chance. Well. Well, Al final, si me voy a quedar a hacerlos. He hecho un pequeño cartoncito para hacer una cosita. Y al final, si tengo tiempo. Así que venga. Aquí está bien de la misión. Probar el desafío de Cass. Venga, a ver ¿De qué va esto? Son cinco rondas Ah, desafío a que Yuffie Deve levantar sola Bueno Ninja vs. Barón alado Yuffie Yuffie Venga, churros Versus Mi personal pick of the fiercest Most ferocious fiends You have ever seen I This is it, folks You're about to witness a brutal bloodbath Of untold proportions Let the shit Hit the man Yuffie Vamos allá Yuffie, que tú puedes Estos eran vulnerables al viento Iba a tiempo, eh Yuffie Ok, estos ya no los quiero botar a tiempo Joder Ay ya Yuffie Vale, por lo menos ya Y al otro Yuffie Menos mal Vale Vale, no nos teníamos una mierda, ¿no? Muy bien Vale A Erisola Un bólido mágico Un bólido mágico Yuffie Quéd I 17 I 12 Yip 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 Icr-y Yip 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Coño, joder! ¡Buah, chaval! Oye, oye, ¿me dejáis? ¡Suscríbete! ¡No me van a dejar! ¡No me dejan! ¡Si es que no me dejan! ¡No me dejan! ¡Es que joder! ¡Corre ahí sola! ¡Venga, va! Lo volvemos a intentar ¡No me dejan! ¡Espera! Tengo materias, digamos, muy buenas... ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No, mira, es que este se tiene que hacer. Tengo que ponerle protección de fuego. Si no, no hay manera. Tengo un segundo. Es que Eris tiene materias muy malas. Bueno, tiene la de guardia. Vale, a ver. Es que todavía no la tienen muy elevada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que la putada de Aeris, si tuviera la materia elemental al segundo nivel aunque fuera, este combate estaría tiradísimo porque seríamos invulnerables al fuego. Ahora simplemente nos hace la mitad del año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Me está tocando los huevos esta misión! Voy a probar de otra manera. Voy a probar de otra forma. Oye A ver ahora Oye en serio tío tienes que hacerlo ahí A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha salvado que tiene el escudo floral, si no, madre mía. Venga, va. A la tercera de la vencida, pero bueno. Vale. Desafío que barre de afrontar solo. Venga, pues vamos, barre. Contigo es distinto. Encima contra estos mierdas. Ya está. Uno menos. A ver, esto no... Venga, jala tifa. Vamos a darle caña. ¡Venga! Máridos. Venga, ire. ¡Venga. Sin STAROUPS ¡C forgetbet. ¡Suscríbete! 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 ¡Jaja! Contra Tiffany! ¡Puta contra! ¡Suscríbete! Y ahora... Cloud. Contra el Arle King Sanguinario. ¿Qué coño es el Arle King Sanguinario? Play time's over. This here's the real moment of truth. Are you ready? I want to hear some noise, people. Give it up for everyone's nightmare. The murder machine supreme. No challengers have ever managed to beat this here's some fiends. Does our marketer's crew have what it takes to be the first? Will they be able to claim our darling little grand prize? Ya sé quién es el de la original. This is the moment we've been waiting for. En el 7 original me mataba muchas veces a este cabrón. Porque si usaba la carta de la muerte, morías. O sea, tal cual. Porque creo que ahora estoy defendido contra muerte súbita. En la estrada. Yo voy hacia el viento. Esquiva devorador de armas varias veces sucesivas. Deja su huila por los suelos para que se descontrole y agarga su fatiga. ahí estamos con la puta a ver si lo activo va no, es un ataque que no se puede esquivar Joker vale vamos, para los padres oye cuando me ha vuelto a atacar me ha llegado 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 aú ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí está pensaba que no lo contaba pensaba que no lo contaba al final bueno sabes no te cabréis tanto que no te cabréis y las racias no no me hagas así voy a poner algunos perros encima eso debería agarrar el acuerdo donde está la chica oh, así que tú realmente fuiste después de nuestras pequeñas ganas tú, señor, eres un perro bueno, bienvenido Muy bien esa tifa No se cual es el premio de resistirlo pero bueno Fue por un escamado en la caja y terminó aquí Le enviamos a la vuelta, aseguró que está seguro Oh, perdón No te preocupes No te preocupes, me encontraré a la vez No te preocupes No te preocupes No te preocupes Estoy seguro de eso De todas formas, ¿cuál es lo siguiente para ti y los demás? Estamos buscando algo también Necesitamos encontrarlo asap Es divertido Siempre la misma historia con nosotros Buena suerte Buena suerte Gracias Y tú Bueno El tifa por fin tiene la carita sonriente completa Vale Pues a ver Eso ya está hecho Quiero hacer la bestia del caos de Nibelheim Antes de terminar con esto Antes de las carreras de Chocobo ya Nada Estamos full Vale, bueno Habrá que ir al ascensor Ah no, que está fuera Espérate, espérate Que la bestia del caos que aquí dormita Es el mismo Vincent Valentine Mi hermoso Sí Es una historia más comunica Lo que hubiera Además de las barras ¿Sabes sobre la carita del caos? Escuché que tal vez tences La carita del caos de Nibelheim La carita de Nibelheim Es lo que aprende La carita de Nibelheim Ud refugees Nota que la carita de Nibelheim Pero puede ser tu Puedes assurance Si tuvieras para que te haya PudForm Es un problema Bueno contra vincent hostia chaval hoy como siempre normalmente mis cartas son bastante buenas y no podía empezar de mejor manera así que sí ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, puedo hacer así! ¡Vale, pues he ganado! ¡Te he ganado, Vincent! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para consumir a ti también. La situación es más grave de lo que esperaba. Aquí, te guiará a la reina. El resto está en tus manos. Vale, veo que se ha tenido la carta de hechicera. He tomado toda la energía que irradia esta carta. Y he localizado la carta de la reina púrpura. Se halla en una ruina de la región de Gongaga. ¡Madre mía! Bueno, pero eso lo voy a dejar para el siguiente, ¿vale? Venga, vámonos. Vámonos a la última misión de Corel. Desde aquí sí se puede activar, no sé por qué. Desde aquí sí, desde el otro lado. Venga, vamos. Vale. La copa de oro soñada. Ve a la plaza Chocobo en cuanto leas este mensaje. Venga, va. Haremos con Billy, pero Billy está en la copa Chocobo. La región de Corel. Vamos al Gold Souther. Venga, vámonos a la plaza Chocobo. Directamente. Directamente. Venga, vámonos a la plaza Chocobo. Directamente. Vale, entonces tenemos a Billy, aquí. Oh, hey, Cloud, got some news. Apparently, the powers that be like what we have to offer. Gave us permission to race in the gold cup. So I went and signed you up as soon as I could. After all, you're the best jockey I know. The cup is three races, and you get points based on where you place in each. Bird with the most at the end wins. But the races are nothing like you've ever seen before. You've got to be on the ball if you want anyway. When you're ready to face off against the finest riders this side of the continent, head on over to registration. Well, venga, vámonos. The following races are scheduled for today. Well, let's go. Eh... Vale, o sea, que tengo que hacer las tres. No jodas. Ah, vale, que necesito ganar dos. O sea, que esto es un Mario Kart de manual, ¿no? Vale, pues una cosa voy a decir. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Esta misión se va a quedar aparcada porque va a ser un día entero para ella. Lo vamos a dejar. En el próximo capítulo vamos a ver ya la historia con la cita de Gold Souther, ¿vale? No sé quién será, pero la haremos ahí. Y después ya de todo eso, ¿vale? Nos vamos a venir a la carrera de Chocobos y vamos a hacer... Vamos a intentar ganar la Copa Oro. La Copa Oro todavía tenemos que ganar dos del básico y dos del avanzado. Por eso eso nos va a tirar bastante rato porque encima cada uno son tres carreras. O sea, vamos a hacer unas 15 carreras de Chocobos con la tontería. Si no perdemos ninguna. Así que no, no. Ahora ya no. Ya no hay tanto tiempo como para hacer eso. Ahora sí que estés. Lo vamos dejando aquí. Y el próximo capítulo continuamos. Así que estés. Como siempre, si os ha gustado el vídeo le haría un gran like. Si por un casual de la vida os suscritos al canal puedes hacerlo aquí al lado. Si te pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil, sencillo y para tu familia. Compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!